En la pista, lote número 88, son dos machos de levante, el peso total para ellos es de 270 kilos, ese promedio para cada uno es de 135 kilos procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 6.500 pesos por kilo, pesados a las 12 y 30 de la tarde, lote número 88.